Pues aquí estamos, una noche más, bueno, depende cuando lo oigan ustedes, evidentemente, pero nosotros estamos grabando en la noche española, y en un programa más de Juego Interior, en esta que es su radio, Coaching of Radio, una radio online que está muy agradecido de la barbaridad de visitas que tenemos todas las semanas, y la barbaridad de visitas que tenemos en cada uno de los programas. Muchísimas gracias por estar ahí, y señoras y señores, muchísimas gracias por estar ahí también, a mi partener en estos programas, Marc Agulles. ¿Qué tal estás, Marc? Pues muy bien, Mariano. Como siempre, encantado de estar aquí con todos vosotros y contigo en especial, una vez más en este programa, si no me equivoco, 56. Pues te lo digo ahora mismo, porque lo tengo aquí para ver, pero lo que sí tenía que decir es que tenemos, si no recuerdo mal, 97.000 visitas, ¿no? Que me lo he enseñado, o 96.000 visitas. Sí, sí, sí. 95.000 visitas, ¿no? 95.000, sí. Muchísimas, muchísimas gracias por estar ahí. Y estamos efectivamente en el programa 56 de Juego Interior. Y oye, se agradece muchísimo que tanta gente nos esté oyendo, y efectivamente, y empecemos con este primer programa de hoy. Ya hay más de 50 vídeos de todos estos programas subidos. Así que, y son programas casi siempre intemporales. Al menos los de Juego Interior casi siempre son intemporales, con lo cual yo creo que disfrutarán mucho viéndolos. Un poco eso es lo que buscamos, ¿no? También que sea un programa que siempre, al final es una herramienta, un recurso, que todos nuestros oyentes y la gente que nos siga a través de canal de YouTube, pues puedan tirar de ello. Oye, pues me interesa en este momento, concretamente, pues el tema de equipos o gestión de equipos, o me interesa ahora mismo gestión del tiempo, o cómo puedo mejorar mis tareas, o cómo puedo generar rutinas, que es el de hoy, que vamos a hablar de temas de generar rutinas a través de tareas y tal. Entonces, que puedas tirar y tengas ahí una biblioteca completa, digamos, entre comillas, de pequeñas herramientas que al final es lo que lanzamos desde aquí, pequeños tips o herramientas con los que intentamos facilitar un poco la idea y que cada uno pueda, pues, acoplarlo a su sistema o a sus necesidades también, ¿no? Y nos alegra muchísimo, efectivamente, muchísimo, que la gente nos esté siguiendo de la manera que nos están siguiendo. Para nosotros es un orgullo y la verdad es que es lo que nos hace estar aquí una vez más y nos hace sentirnos como lo sentimos, ¿no, Mariano? Extraordinario. Con el logo en el corazón, ¿no? Sí, sí, yo me he puesto corporativo, ¿eh? Esta semana en dos programas me he puesto corporativo, verde, blanco, blanco y verde. Ah, blanco, me resulta esto de blanco, es un color que especialmente significativo. ¡A la Madrid, a la Madrid, a la Madrid! En Liga y Copa Champions, Champions League, Copa de Europa y por segunda vez, además consecutiva, somos el primer equipo en conseguirla. Espero que más equipos españolas lo consigan a lo largo de los próximos años, pero estas no las la quitan, hemos sido los primeros. Exacto, sí, señor. Fue un festival aquí impresionante la que se montó, ¿eh? Sí, he visto imágenes y tal y la verdad es que, bueno, es merecida, ¿no? Yo creo que el colofón a una trayectoria, esta liga ha sido muy dura este año y ha habido muchos altibajos por parte de todos los grandes y la verdad es que se ha consolidado realmente el Real Madrid como un equipazo, ¿eh? Yo creo que lo ha demostrado y vamos una final de una Champions en la que se mete en cuatro rulos. ¿Quieres que te diga, no, Oriano? Un equipo que creo que en el resto de la competición le metieron tres goles. Sí, sí, muy poquitos, efectivamente. Con el bufón, que es un... Y en la final te chuflan cuatro rulos rápido. Acuérdate de España, Italia, de la Copa de Europa que nos ganaron porque el bufón lo paraba todo. O sea, era una cosa espectacular y aquí consiguieron metérsela con mucha dificultad. También es verdad que hubo mucha suerte porque en algunos de los tiros golpeó y le descolocó, pero aún así este hombre lo paraba todo. Pero esta vez no, esta vez entraron, ¿no? Esta vez entraron. Porque... Dime, dime. No, 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 sigue, sigue. No, no, que hay una cosa que ahora estaba enlazando mentalmente con un paralelismo con el mundo del golf, ¿no? Que es curioso que un equipo tan sólido, ¿no? Como puede ser la Juve, que ha sido un equipo, vamos, súper sólido en toda la competición, pues llegue a una final y se ha, entre comillas, vapuleado de esta manera, ¿no? Yo creo que realmente el Madrid sí que era superior, pero no tan superior como el resultado demostró, creo yo, ¿no? Todos sabemos que las finales siempre son lo que se llama cara de perro, o sea, que puede pasar cualquier cosa, ¿no? Pero sí que es cierto que hay algo que da mucho que reflexionar, ¿no? Yo creo que incluso por parte de la Juve, algo sé, yo creo que ha habido alguna cosa que se ha dejado, ¿no? Y eso me hacía pensar muchas veces, Mariano, que eso lo hemos hablado muchísimo los golfistas y la gente que estamos ahí, que salimos los aficionados y estamos en el campo y tal, peleando duro por hacer un poco de consistencia y por generar unas rutinas a través de tareas concretas y demás. ¿Qué decíamos? Seguro que a ti te han planteado las mismas cuestiones, es decir, la gente decía, ¿cómo es posible que al final los profesionales, los que están ahí en el top 10 del PGA Tour de Estados Unidos, que sean, o sea, que en un torneo de un fin de semana, pues acaben el torneo con menos 20 puntos, por ejemplo, ¿vale? Y al torneo del fin de semana siguiente, pues tengan más 7 puntos, el mismo, y está en un T40, ¿sabes? O sea, que se va a la tabla total. Y dices, ¿cómo es posible esto? ¿Qué está sucediendo? Y no es una cosa concreta a un jugador, es decir, yo creo que son susceptibles a todos los jugadores que están ahora mismo en la élite, ¿no? Y los que no están en la élite. A mí me está pasando que llevaba una semana estupendo pegándole y de pronto se te va todo. No se sabe muy bien por qué. Olvidas algo en una rutina, algo tan importante como eso, que yo creo que es de lo que íbamos a hablar, que era lo que me comentabas, a mí me parece muy importante. Efectivamente. Y todo te cambia y se te crea un lío espantoso, ¿verdad? Un espantoso lío. Exacto. Yo creo que como todos, o sea, en el mundo del golf y como en la mayoría de las cosas, uno ejerce más fuerza o tiene más capacidad de obtener un resultado bueno, de enfocarse o de orientarse a ese resultado bueno en función bastante de la seguridad que tenga sobre lo que está haciendo. Exacto, sí. Y esa seguridad es lo que yo creo que se debe encontrar, ¿no? Aún así, vuelvo a decir que todo el mundo está susceptible en un momento determinado, incluso entre los golfistas más importantes o más punteros, tienen ese punto de pérdida de esa seguridad, ¿no? O incluso lo que dices tú, ¿no? Hay algo de tu rutina que no te está funcionando, no sabes por qué, en ese día, ¿no? Y empiezas a dudar, empiezas a dudar, empiezas a dudar, empiezas a dudar hasta de si tu sexo es hombre o mujer, ya no sabes ni dónde está, ya ves un pequeño pie que se ha desviado un poquito y recuerdas el libro de Benjoen, no, no, que es que el pie tiene que estar de tal manera, empiezas a recolocarte todo. Yo siempre en eso, y perdóname, cuando me entran esas cosas, me echo para atrás y digo intuición, 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 tres veces. Lo tienes que hacer por intuición, no pienses. Pum, pim, paf, puf, y recupero la situación y recupero mi confianza. Y suele salir. También he hecho espantosas cagadas, pero suele salir en la mayoría de los casos y se vuelve a colocar, porque el cuerpo lo sabe, el cuerpo sabe cómo va, las manos son más listas que la cabeza, pero el problema es que la cabeza te puede empezar a hacer un lío y te empiezas a equivocar y empiezas a decir que es que la V está apuntando al codo en vez de al ojo o en vez de al hombro y que la otra V está apuntando donde tiene que apuntar y que si voy a coger el grip más suave o voy a coger el grip más fuerte o más débil, ya la has liado. Ya ahí entras en un lío del cual no puedes salir, del cual no puedes salir. Exactamente. Hay muchísimas situaciones que te llevan a ello y la verdad es que es curioso porque al final tú lo has definido perfectamente. O sea, el cuerpo tiene claro lo que tiene que hacer, es la mente la que está trabajando en ese momento y por desgracia no está trabajando a tu favor. Muchas veces lo que sucede ahí es que, como comentaba, la inseguridad que tienes en un momento determinado por los motivos que sean, muchas veces pueden ser por un estado de físico no adecuado. No has tenido un buen descanso o simplemente has tenido una bronca por lo que sea con algún trabajador o con alguien que estás trabajando o con tu mujer o lo que sea, o con los niños. Entonces eso está, por dentro te está dando vueltas. Vale, pues esas situaciones son las que te generan esa inseguridad temporal en un momento determinado que es la que te hace plantearte demasiadas cosas y perder esa naturalidad que decías tú. O sea, esa espontaneidad, esa tranquilidad de decir, no, es que el golpe lo tengo claro, no tengo que plantear nada aquí. Esa situación es muy habitual. Entonces, ¿qué hay que hacer frente a estas situaciones? Pues reconocerte en ellas cuando te veas que estás dudando en exceso y tienes muchas dudas en un momento determinado, pues reconocerte como tal. Es decir, darte cuenta que lo que te está pasando es que estás dudando de lo que tienes. No que te está saliendo todo mal o es que resulta que mi compañero, pues me ha tocado el peor compañero que tenía que tocarme o que habla mucho o que no sé qué. Todos son factores externos que sí que influyen, efectivamente, si no, estás en un punto de concentración óptima y si no tienes muy claras cuál es tu objetivo, ¿no? Entonces, ¿eso cómo se recupera? Pues evidentemente hemos hablado muchas veces del tema de las rutinas, ¿no? Cuando tú te reconoces en un momento de estos, dime, ¿qué estás mirando? Me está mirando el tiempo, que estoy sin gafas, que has visto que me las he quitado. Y como siempre no veo una castaña. Estamos on time, ¿no? Sí, sí, no, no. Cuatro minutos y hacemos la primera parada. Perfecto. Vale, pues entonces el tema es ese, ¿no? Que te decía, ¿no? Digo, la solución a este tipo de problemas es mediante ciertas tareas de trabajo concretas que evidentemente siempre hemos dicho aquí que puede ayudarte muchísimo un coach que te ayude a mejorar este tipo de situaciones. Evidentemente es la mejor solución, ¿no? Exacto. Y evidentemente imprescindible el trabajo de un profesional del golf que sea un entrenador y que te esté entrenando, ¿vale? Que te acompañe en esa situación. Pero sobre todo lo más importante es que tengas claras tus rutinas, ¿vale? Porque esas son las que te van a hacer volver rápidamente a tu estado normal. Yo estoy convencido de que muchas veces la concentración que puede suceder. ¿Tú has visto los últimos torneos, por ejemplo, Mariano Telanzay, que jugó Tiger Woods recientemente, este mismo 2017? ¿Los has visto? No, no. ¿Has tenido la oportunidad de jugar? Solamente tengo ya el recuerdo ya de Tiger Woods, solo nos va a quedar ese recuerdo de la semana pasada con esa foto, ¿verdad? En la cual está él. Desgraciadamente se le ha ido al traste la carrera. No sé si a propósito, no sé de una casualidad, no sé si han ido a por él. Pero es una pena porque no creo que lo volvamos a ver jugar más. Y esos fueron los últimos torneos seguramente de su carrera. Claro. Pues efectivamente es que te digo una cosa. O sea, el regreso de Tiger Woods fue muy comentado y muy hablado. Y si estaba o no estaba o qué pasaba, ¿no? Y si estaba a la altura. Incluso la gente se planteaba estas situaciones después de tanto tiempo y qué había pasado con él, etcétera, etcétera, ¿no? Pues yo creo que el detalle más importante que podemos sacar de estas imágenes de los últimos torneos que jugó Tiger era su estado emocional. Es decir, Tiger estaba fuera del campo. Estaba más fuera que dentro. De hecho, cada golpe que daba lo sufría más que lo daba, ¿no? Era en plan un sufrimiento, ¿no? Y la bola, pues, muchas veces hacía aquello que decías, ¿cómo puede ser que haya botado al borde del grín y al final le haya caído por detrás del grín y haya ido a parar a ese arbusto que no sé qué? Esas situaciones extrañas que dices, ¿cómo es posible que suceda esto? Le pasaba, ¿no? Y claro, es que su cara era un poema. O sea, su cara era un poema, ¿no? Esa situación yo creo que todos las hemos venido. Yo me reconozco en mi... Ojo, oye, y ojo que él tiene una libretita que ha pasado por ese campo, que conoce el bote, que conoce todo, y aún así le pasa, ¿no? Y a lo así se equivocaba, quiero decir, más de un... Más de una... Chip se ha equivocado y lo ha mandado por estar demasiado cerca hacia la derecha, sacándolo completamente, ¿no? A todos nos pasa, porque hay veces que se te olvida una pequeña rutina o te sales de esas concentraciones cuando te equivocas. Es así, el cansancio, lo que hablábamos, cualquier otra situación o que el cuerpo por algún motivo, por exceso de presión, falla, falla. Exacto, exacto. Al final lo más importante es aprender de estas situaciones, ¿no? Es ver qué es lo que realmente ha hecho que yo pierda ese punto de concentración y todos esos puntos de rutina que no hagan que yo esté al 100% en ese momento. Eso es lo que uno tiene que descubrir, ¿no? Entonces, esto es fácil de decir y no es tan fácil de hacer, pero sí que es relativamente metódico de trabajar. Es decir, si realmente tú estás preparándote para un torneo como es tu caso, por ejemplo, el tener una libreta, como muy bien dices, al lado, el reconocer todas esas cosas que estás haciendo y que te están saliendo bien, que tú estás viendo que te están funcionando, el tenerlas por escrito incluso trabajadas, ¿vale? Ese punto de trabajo, eso te genera esa seguridad luego a la hora de ejecutar en el campo, ¿no? También el tener la capacidad de romper, ¿no? Con un golpe que no sea tan bueno, ¿no? Eso también nos sucede muchísimo y eso desconcentra mucho, ¿no? Yo también me reconozco en que alguna vez he tenido algún torneo en el que ya inicialmente, antes de empezar el torneo, ya vas con un objetivo concreto tan alto y tan importante que muchas veces estás fuera del juego. Tú mismo te has echado de ese juego. No te das cuenta. No sé, yo me estoy preparando, como tú bien sabes, y el domingo pasado o no, el anterior, es decir, hace unos ocho días porque estamos ramando el lunes, era un jugador magnífico. Pero, oye, ha sido llegar a ese Zenith, es decir, ya, lo he conseguido, he cogido la forma rápida, tal, no sé qué, ya está. El lunes una porquería, el martes más, tal, y hoy ha sido ya la de Baclio. O sea, he llegado allí, le he pegado a las 20, 30, 40 primeras bolas de dulce y luego no he pegado ni una más. Bien, macho. Todas en hook, completamente cerradas o abiertas completamente, pero no he vuelto a coger ni una recta. ¿Por qué? Porque había perdido la rutina, había perdido la rutina de la velocidad en este caso. Me he dado cuenta al final, las 10 últimas bolas del final, ya con palos cortos y largos mezclados, me he dado cuenta cuál era el problema. Menos mal, porque a lo mejor te puedes tirar un año y no vuelves a saber dónde está la situación. Incluso le preguntas a un profesor, te lo dice con la mejor voluntad del mundo, tú no le coges el tema y sigues equivocándote. Oye, pero hablemos cómo podemos resolver eso con las rutinas, pero justo después de un momentito, nada. Muy bien. Nada y volvemos enseguida, ¿ok? Perfecto. Hasta ahora mismo. Te acompañamos, 24 horas, contigo. Escuchas Coaching Golf Radio, una radio online disponible en nuestras webs, coaching-golf.es, así como coaching-golf.es. Desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchanos también en la web juego-interior.es. ¿Conoces la notificación? ¿Couching Golf? ¿No? ¿No lees aún el blog de Coaching Golf? Con las firmas españolas de Mar Agulles desde Valencia, José Enrique Gardé desde Marbella y Mariano Puerta desde Madrid. Además, Edna Puentes desde Colombia, Carlos Vélez desde Panamá y mucho más. También podrás leer todas nuestras colaboraciones publicadas en los magazines Soy Golfista, Golf Circus, Tijuana. ¿Te lo vas a perder? Léenos en www.coachinggolf.es. Además, escucharás Coaching Golf Radio. Mientras que lo haces. Señor, ¿Usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales. ¡Le va a gustar! ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com, el 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Aquí estamos de nuevo, estábamos hablando un poquito mientras que veíamos la publicidad. Insisto, van a tener ustedes la semana que viene unos torneos extraordinarios, les va a gustar. Y una serie de anunciantes nuevos que también les va a gustar y les va a ayudar. Hablábamos de cuáles eran los tips y bueno, Marc lo tiene muy claro y en los próximos 15 o 20 minutos se lo vamos a cantar con todo rigor y con todo método y una rápida rutina. Venga, venga, vamos a ello. Efectivamente, estábamos hablando al principio del programa de la importancia de las rutinas, de esa situación que nos encontramos todos en las que aparecen todas las dudas. Entras en un mar de dudas y es imposible hacer un buen recorrido o incluso un buen hoyo. Es que estás fuera de juego casi desde el principio porque estás concentrado en un montón de cosas que al final lo que te están haciendo es evitar la concentración en lo que tienes que estar. Y que un método muy importante que incluso habíamos leído alguna vez y habíamos hablado aquí que era una gran diferencia entre los jugadores amateurs y los jugadores profesionales era el tema de las rutinas. Incluso cuán importantes eran en tu juego. Yo soy consciente de que a nivel amateur cuando estás jugando muchísimas veces incluso a la gente le sorprende según que ciertas rutinas tengas. Y la gente se cree que cuando estás preparándote tu pad o cuando estás haciendo la rutina para tu swing que estás perdiendo el tiempo o que incluso te estás desconcentrando pensando en cosas. Y al final eso hay muchísima gente que lo confunde. Es así. Entonces esa confusión que genera es la clara evidencia del poco uso que hay de las rutinas en el golf amateur. Entonces aquí queremos lanzar eso. Pues un poco como un apoyo, una ayuda a esos momentos en los que parece que no encuentras la situación óptima de juego. Lo primero que hay que analizar evidentemente son los factores externos que puede haberte influido en un juego concreto. Es decir, lo que hablábamos antes, una situación de descanso óptima, el no tener una lesión renqueante como puede ser la que alguna vez has comentado tú en la rodilla. Que son situaciones que te pueden llevar. Van mermándote la tranquilidad y la confianza. Exactamente, que incluso pueden llevarte a hacer gestos raros para evitar según qué dolor o qué situación. Entonces eso al final es adecuar otra vez todo tu sistema de juego a una situación que te está influyendo en ese momento. Eso sucede. Entonces ahí entra la importancia de esas rutinas pre-golpeo, esas rutinas antes de hacer las cosas. Como decíamos antes, al final lo traducimos en cuatro tips importantes que forman parte de una rutina que debería tener cualquier golfista. Que evidentemente seguro que habrá alguna más que podamos dejarnos en el tintero. Pero ahí lo dejamos para que nuestros oyentes y la gente que nos esté viendo a través de YouTube nos digan Oye, pues a mí me funciona esto o lo otro. Siempre se agradece. Venga, los cuatro tips. Empecemos. Exacto. El primero y yo creo que el más importante es que esa rutina sea cómoda. ¿Cómo da qué quiere decir? Sea una rutina que se adecue a ti mismo. No vale ponerte así, ni asado, ni no. Exacto. Tiene que ser algo cómodo, algo que se adecue a ti mismo. Cada uno tiene su sistema. Hay rutinas de todos los colores. Hay gente que, bueno, quieres aprender de rutinas, mira a los jugadores profesionales. Ya hemos hablado muchísimas veces de los sistemas que tiene incluso Jason Day. Que es un tío que tiene una rutina muy fija, muy constante. ¿Vale? Y que además incluso llegue como incluso a estar fuera del juego, ¿no? Cierra los ojos y se pone una situación de respiración y de tal, de concentración absoluta. Respiraciones y respiraciones ayudan mucho a la concentración para no fallar el juego. Exacto. Que al fin y al cabo es lo que pasa. Quiero decir, yo te comentaba a ti en otro momento que efectivamente, últimamente estaba jugando muy bien y ahora estoy teniendo otra vez problemas. ¿Por qué? Porque me estoy saliendo de las rutinas. De ahí la importancia, ¿no? Te confías, ¿no? Te confías mucho. Abrevias por circunstancias, porque en el campo de práctica a todos nos da por disparar como una ametralladora, no sé por qué. Cuando no es así, quiero decir, quizás hay que recordar que tardas entre una bola y otra muchos minutos. Y hay que adaptarse a eso, que se puede además romper si tienes que estar esperando una salida por delante de ti, que por cualquier motivo vaya lenta o cosas por el estilo. Entonces, no es así. Hay que coger una rutina siempre para volver a la concentración. Y es la parte más importante, lo que tú estabas diciendo de Jackson Dale, que es el ejemplo, ¿no? Que llega incluso a cerrar los ojos para concentrarse y pegarlo, ¿no? Y pegarlo. Exacto, exacto, exacto. O sea, son situaciones que dices, oye, ¿cómo es eso? Pues eso, se generan sus rutinas, ¿no? Y es importantísimo. Pues esa rutina tiene que adecuarse a ti, ¿no? O sea, cada uno tiene su método, su manera de hacerla. Y no por ello es ni mejor ni peor, sino simplemente es tu rutina, se adecua a tu sistema de juego y a lo que para ti es cómodo, ¿vale? Que eso es muy importante, ¿no? Muy importante. Muy cómoda, ¿vale? Pues eso, una comodidad clara, ¿no? En esa rutina. El punto número dos, que también no menos importante, y ya lo hemos adelantado un poco con la rutina que tiene Jackson Dale, es que te lleven a la concentración. Es decir, que te lleve esa rutina a estar en el aquí y en el ahora. Que te lleve a olvidarte del antes y del después. Y que sea, pues incluso un punto, aunque sea un momento de medio minuto, incluso menos de diez segundos de meditación o de concentración absoluta, ¿vale? Ese es el sistema. Yo creo que es un claro y evidente caso el de Jackson Day, que lo que hace es un sistema de cierre de ojos, concentración, respiración incluso, y cuando lo tiene claro, ejecuta. Es decir, no se apoya en nada más y eso es importantísimo, ¿vale? Porque muchas, 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 muchas de los errores que se cometen en un swing o en cualquier golpe del golf, y en eso me imagino que estarás de acuerdo conmigo, es porque cuando estás, puede ser que tengas una rutina que se acomoda a ti, pero que cuando la vas a ejecutar, la ejecutas y no estás concentrado al cien por cien. Y entonces, lo que sucede es que esa rutina no te ha llevado a la concentración, tienes que adecuarla a ese punto, porque cuando ejecutes el golpe estarás pensando en otras cosas que no son las que tienes que pensar cuando estás golpeando, ¿de acuerdo? Algo tan sencillo como una buena respiración, una buena visualización. En cuestión de segundos o milésimas de segundos, es que no se necesita más. Para ver volar la bola no se necesita ni un segundo, y para respirar dos veces, colocándola bien centrada, la respiración para relajarte, no se necesita nada, y tenemos 40 segundos para el golpe. Y simplemente con esos dos pequeños detalles entra uno en una situación ya de colocarse bien las manos, de no entrar en pensar si están bien o mal, o si la V va a la derecha, a la izquierda, arriba o al centro, y tirar por intuición. Yo creo que es básico eso, efectivamente. Exactamente, exactamente. Lo que comentabas tú de la intuición clave, ¿no? Esa intuición es al final, es ese punto que dices, oye, es que realmente en el punto, si estás realmente concentrado, y tú estás haciendo lo que debes, no vas a tener ninguna duda, y tú vas a hacer el swing por intuición adecuado, y no vas a tener que pensar en ello. Efectivamente. Entonces, el punto número tres, que sería no menos importante que los anteriores, ¿vale? Es que tiene, la rutina que tú generes, ¿vale? Tiene que apoyarse en algo que a ti te genere esa seguridad. La imprescindible, efectivamente. Estoy contigo. Necesitas seguridad con ella, claro. Exacto. Tienes que tener claro, bien en ese punto de meditación que tienes, que sea de 10 segundos o lo que sea, o bien en la ejecución propia de la rutina, ¿vale? Tiene que llevarte a un punto de seguridad. Es decir, tú tienes que tener claro cuáles son tus puntos fuertes, ¿vale? Qué es lo que tú haces bien del todo, ¿vale? Y tienes que apoyarte tu rutina en ello, ¿vale? Es decir, cuando estés ejecutando esa rutina, tienes que pensar en ese punto fuerte que tú tienes, ¿vale? Oye, pues yo las direcciono cojonudas. O yo, mira, cuando tengo que hacer el draw, pues me sale fenomenal. Si tengo que hacer un fade, pues también. Las situaciones estas, o piensas en ese golpeo que sabes hacer y que lo has hecho muchas veces y que vas a repetirlo, ¿no? Entonces genera esa seguridad en ti mismo, ¿no? Oye, esto ya lo he hecho, yo sé hacerlo, voy a hacerlo, ¿no? Pues que esa rutina te lleve a ello, ¿no? En saber bien lo que haces bien, valga la redundancia, y en ejecutarlo. O sea, al mismo tiempo que estás ejecutando tu rutina, ¿vale? Eso es importantísimo. Cuando consigo mejores resultados es cuando voy haciendo esa rutina, que es que la rompo. A veces la rompes en el campo de prácticas como un bobo. Es inevitable. Y yo siempre me digo, vamos, Varenito, que eres muy bueno. Esa tontería de vamos, chaval, que tú vales mucho, ayuda una barbaridad. Ayuda muy... Si lo combinas con una imagen, que yo lo combino con la visualización previa, y la imagen de mi familia diciéndome, vamos, papá, y tal. Vale, pues ya con eso, vamos, perfecto. Eso me da mucha tranquilidad. Yo necesito mucho el apoyo de los demás en un momento así. Cada uno es de una manera, ¿no? Hay otros jugadores que no lo necesitan, yo sí. Y esas imágenes me suelen venir muy bien, efectivamente. Claro, exacto. O sea, tú, tu recurso tienes algo que te genera, pues, esa seguridad, ¿no? Es ese punto de decir, oye, estoy haciéndolo bien, sé hacerlo bien, además tengo todo el apoyo que necesito para hacerlo bien, y ahora mismo lo que voy a hacer es hacerlo, ¿no? Que al final sería el cuarto punto y el final, ¿no? Dentro de esta rutina de ejecución, ¿no? Es el compromiso. Es decir, si todo lo que hemos... Sí, sí, no, sigue, sigue, perdóname a mí. No, no, que si tú todo lo que has hecho antes no te lleva a un compromiso y a cumplir, es decir, has tomado una decisión, has hecho tu rutina, y has tomado una meditación concreta que te necesitas para estar concentrado en lo que estás haciendo. Y además has aprovechado esa meditación para apoyarte en aquello que estás haciendo bien, incluso cuando estás ejecutando la propia rutina, ¿vale? Que además es cómoda porque te sientes bien en ella, porque la tienes bien asimilada y la tienes bien introducida en tu interior, y no te comprometes con ella, no haces nada. O sea, al final es cúmplela. Es decir, es lo mismo que el golpeo, ¿no? Muchas veces decidimos, voy a hacer este golpe. Y cuando estás haciéndolo tienes tantas dudas que al final no te sale o te sale un churro, y es que no te has comprometido con ello, ¿vale? Pues eso es importantísimo también, ¿no? El compromiso que tú tengas con ello va a formar parte del éxito que te... Vamos, parte directa en el éxito que tú tengas sobre el resultado. Y hablábamos en el otro día que para empezar el día hay que tener un buen pensamiento, ¿no? Y recordar de dar las gracias. Y muchas veces lo olvidamos en algo tan importante como esto, que es nuestro juego, ¿no? Tener un buen pensamiento antes de pegarla. Visualiza, coloca, respira. Tener un buen pensamiento. A mí, el tema de mi familia, y muchos jugadores con los cuales he trabajado, incluso chavales muy, muy, muy pequeños, de 10, 12, 13, 14 años, esa imagen de la familia para ellos era muy importante, ¿no? Hay otros jugadores que lo que les interesa es otra historia, una imagen distinta, ¿eh? De un vuelo perfecto que tienen en la cabeza desde hace mucho tiempo, de una copa elevada, de no sé qué. Bueno, profesionales y no, ¿eh? Hay profesionales que piensan en sus hijas. Y también agradecer. Es decir, que es una de las cosas que no hacemos nunca, pero agradecer que haya salido bien, ¿no? Porque ya sea al universo, ya sea a la Virgen del Golf, que hay, ¿eh? Hay una Virgen del Golf, sorprendentemente ya hablaremos de ello. Sí, 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 o simplemente al de arriba o a tu cuerpo, ¿no? Pero agradecer que haya salido bien, ¿no? Porque es de agradecer. Podía, hay tal cantidad de cosas que pueden salir mal el Rob Volpe de Golf, que es sorprendente, es sorprendente que saquemos tantas y también, es muy, muy, muy sorprendente. Sí, yo creo que es muy importante también, y eso sí que lo hemos hablado en otros programas, ¿no? Que el golf es un deporte que da y quita a la vez, ¿no? Da mucho y quita mucho, ¿no? Entonces, lo importante es que hagamos crecer lo bueno y que hagamos desaparecer lo malo en la medida de lo posible, ¿no? Y ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. Es decir, no puedes empezar a chillar y a pegar botes y hacer la voltereta lateral como dice mi hija, sabes así volando. Cada vez que hagas un verde o hagas un par de campo, ¿vale? Porque más que nada que puede ser que molestes a alguien, ¿no? Pero sí que es importante que te... Pues oye, muchas veces, incluso la gente con la que estás jugando, que al final es un deporte de caballeros, aunque muchas veces no sea así, pero lo es, la gente te felicita. Oye, vaya golpe que has dado. Felicidades, qué golpeazo, muy bien este verde que acabas de hacer, impresionante y tal. Pues disfrutarlo con ellos, ¿no? Oye, pues mira, te lo dedico o no sé qué. Estas situaciones que generan un poco mejor buen rollo que hay alrededor, ¿no? Y eso es cierto, ¿no? Que tú puedas disfrutarlo y compartirlo, eso es importantísimo. Sí, muy, muy importante. Porque no te preocupes que seguro que alguno nos saldrá bien y entonces tendrás la oportunidad de trabajar este tipo de ejercicios y de cosas para que tú mejores, ¿no? Y para que tengas el mayor punto de efectividad posible en tus golpeos, ¿no? Pero sí que es cierto. A mí, por ejemplo, me gusta mucho compartirlo, ¿no? Con la gente que estoy jugando en ese momento, ¿no? Incluso, pues es eso, ¿no? Oye, pues me siento muy cómodo jugando con fulanito, con menganito porque me sale muy bien y porque creamos un buen feeling entre nosotros y estás jugando y consigues, pues eso, pues hacer más que nunca o incluso hacer algún verde y tal y sales con un resultado espectacular. Pues oye, eso muchas veces es importante, pues, saber disfrutarlo, ¿no? Y, oye, recomendación absoluta para todo el mundo, el hoyo 19, ¿sabes? Que eso hay que... Nunca olvidarlo, nunca olvidarlo. Exacto. Aunque hayas hecho un mal resultado o un buen resultado, el hoyo 19 lo cura todo. Es que lo cura todo. Generas un compadreo y al final, pues, te ríes de lo malo, disfrutas de lo bueno que has hecho, todo el mundo te felicita por las cosas que has hecho bien. La gente olvida las cosas que has hecho mal y cada uno, pues, se va a su casa con la satisfacción de decir estoy haciéndolo bien, estoy trabajando bien y que al mismo tiempo, pues, oye, voy a seguir trabajando duro y poniendo empeño en esto porque al final es un deporte de constancia absoluta, ¿vale? Es decir, rutinas. Constancia y rutinas. Yo creo que son gemelas. Bueno, ¿y ese es el cuarto punto? ¿Ya lo tenemos o no? Sí, sí, compromiso. Muy bien. Compromiso. Perdóname, porque ya estoy. Es que llevo 15 días con esto, que también influye, ¿no? Bueno, pues, yo creo que lo podemos cerrar ahí porque tenemos cuatro puntos muy útiles, un cierre extraordinario. Y el tema es importante, que se adapte básicamente a cada uno, como tú bien decías, y que lo practiquemos a pesar de todo en el campo de prácticas. Porque lo que no podemos hacerlo es luego en el campo, jugando. Hay que hacerlo en el campo de prácticas. Además, usted va a gastar menos dinero porque le van a durar más las bolas. Sorprendentemente, su rendimiento va a ser mejor en dos o tres días. ¿Qué más puede pedir, señoras mías, señor mío? Háganlo, sigan en las rutinas y los tips que les ha dado Mar Agulles y que ha comentado con Mariano Puerta. Y si tienen alguna duda, llámenos, escríbanos, mándanos una paloma mensajera, un mail, un WhatsApp, un Beaver, un Telegraf, lo que quieran. Telegram, lo que quieran, que aquí estaremos. Estaremos encantados de responderlo y de incluso lanzarlo, ¿no? De decir, oye, pues mira, a esto estamos de acuerdo o no lo estamos, ¿no? Pero eso será la semana que viene, porque esta semana el programa lo vamos a dejar ahí, si a ti te parece bien. ¿Te parece? Parece fenomenal, Mariano. Y nada, otra vez, gracias a todos por ese seguimiento que nos están dando. Es el apoyo que necesitamos para estar aquí, para preparar los programas con cariño y para trabajarlo. Y para estar todas las semanas, incluso a pesar de nuestras carencias físicas, Mariano, que estás hecho pulvo últimamente con la tos. Me he pillado este año, no sé, 15 catarros. Es una cosa espectacular. Sí, sí. Y nada, contra marea y viento aquí estamos y encantados. De eso, ¿no? De toda la gente que nos está siguiendo y nos está viendo a través del canal de YouTube. Que nos recomienden y que, bueno, que nos den todos los consejos y todas las mejoras que crean oportunas, que estaremos encantados de recibirlas. Bueno, pues cuídense, cuídate, Marc, eso es lo primero. Igualmente, Mariano. Ten un buen resto de semana, nos vemos la semana que viene. Y, señoras, señores, hasta la semana que viene a Marc, hasta la semana que viene a Juego Interior. Pero mañana tenemos otro programa. Cuídense, chao, hasta mañana, hasta mañana mismo. Chao, chao. Volvemos en tres minutos. Coaching Golf Radio. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. ¡Le va a gustar! Escuchas Coaching Golf Radio, una radio online disponible en nuestras webs, coaching-golf.es, así como coaching-golf.es, desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchenos también en la web juego-interior.es. Ahora podrías estar escuchando el nombre de tu empresa o comercio. Si quieres anunciarte en nuestra emisora, llama a nuestro departamento comercial. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El best-seller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad. Así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés. Y en la tienda de CoachingGolf, www.coaching-golf.es Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa. El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes, o diseñaremos y realizaremos la web e-app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio.